Vamos a comenzar por el diario El País y leemos con una gran foto en portada lo siguiente en relación a Arturo Mas a Cataluña. Leemos lo siguiente. Arturo Mas, dispuesto a incumplir la ley si es inhabilitado por el 9N. El presidente de la Generalitat en Funciones, Artur Mas, apuntó ayer que puede desoír a la justicia en caso de que sea inhabilitado por el 9N. ¿Pero qué dice después? ¿No dice según? ¿O ahí todavía no lo dice? No, todavía no. Ya lo diremos, ya verás. Luego, lo que he dicho es importantísimo, ya verás. Sí, bueno, se abre un entrecomillado, leemos lo siguiente. Dependerá... Ahí está lo que le pedía yo, hombre. Sí, sí, sí. Claro, a ver, ¿cuándo dice? Verás. Dependerá de qué? Dependerá del momento político en el que estemos y de la situación jurídica del país. Está claro, ¿no? Que va a desobedecer, no va a acatar la sentencia, va a depender del momento. Si se produce cuando ya la Generalitat ha declarado la independencia, pues entonces ¿cómo lo va a obedecer? Sería una contradicción. Pues está diciendo ahí que puede ser que antes de la sentencia se produzca ya hechos que hagan inútil, que lo cumpla, porque Cataluña será independiente, o sigue diciendo en el momento, ¿qué dice después? Sostuvo al ser preguntado sobre si acataría la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Ante el que declaró como imputado por un delito de desobediencia grave. Bien, bueno. Vamos a ver el titular que viene en la página 15 en relación a esta noticia. Artur Mas está dispuesto a desobedecer la ley si es inhabilitado por el 9 de noviembre. Ya hemos dicho que depende de si ya Cataluña es independiente, ya tiene fronteras, y claro, tiene policía propia, y posiblemente ejército propio, si no, ¿cómo va a dejar de cumplir una sentencia española? Muy bien. Y ahora vamos con el diario El Mundo. También encontramos una fotografía muy grande en la portada y leemos lo siguiente. Artur Mas usa su declaración para redoblar el pulso al Estado. Acude a declarar por el 9N escoltado por 400 alcaldes. Se enfrenta a la Fiscalía y amaga con incumplir la sentencia. Asume sólo la responsabilidad política y señala a los voluntarios como los únicos organizadores de la consulta. En páginas interiores, concretamente en la página 8, seguimos leyendo. Artur Mas insinúa que no acataría su eventual inhabilitación. Convierte su declaración por el 9N en una demostración independentista y un desafío a la justicia. Recuerda a la CUP que, al límite, siempre hubo consensos. También leemos en esta misma página 8. La Fiscalía advierte de que activará todos los medios legales. La Fiscalía General del Estado se sumó ayer al Tribunal Superior de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial en su condena a los ataques contra la independencia de los tribunales por las concentraciones en la puerta del Palacio de Justicia de Barcelona durante la declaración de los imputados por un delito de desobediencia. Bien. En las autonómicas, desde 1.625.000 hasta 1.568.000 votos. Desde 73 hasta 69 escaños. Y desde el 50,4% del voto válido hasta el 47,3%. En las generales, desde 1.314.000 en 1996 hasta 1.160.000 en 2000. De 17 a 16 escaños y desde 25,7% del voto sobre el censo hasta el 21,9%. Y terminamos leyendo lo siguiente del propio artículo de Aznar. Además, la media de la escala de nacionalismo catalán elaborada por el CIS, entre paréntesis, 1 igual mínimo grado de nacionalismo, 10 igual máximo grado de nacionalismo, descendió durante aquellos años de gobierno del PP desde el 5,72%. En 1995 hasta el 5,42% en 2003. El último registro, de noviembre de 2012, la sitúa en el 5,9%. Bien, vamos a ver. En primer lugar, antes de comentar este párrafo del artículo que ha publicado en El Mundo el señor Aznar, quiero comentar lo que has leído de la actuación de Arturo Mas ante el tribunal. No en la calle. En la calle era un pavo real o fingía desplegar la cola, como los pavos reales, desfilando hacia el tribunal de justicia ante sus partidarios. 400 eneregúmenos nacionalistas y centenares, no sé si miles de personas, coaccionando al tribunal. Es verdad que la fiscalía ya se ha unido a las declaraciones del Consejo General del Poder Judicial y también varios organismos y la fiscalía, condenando y señalando que puede ser un delito y que puede ser delictiva la coacción al tribunal por parte de esa exhibición nacionalista realizada por Arturo Mas, que es quien la convoca al tribunal y se le salta. Él dirá luego que no, que son voluntarios los que hacen ahí. Bien, veremos a ver qué carácter tienen esos voluntarios. Porque según el testimonio de una persona que ha sido testigo, porque era el abogado, creo que de manos limpias, el abogado acusador, en la televisión le he oído anoche un hombre que me ha dado la impresión, desde luego de sinceridad y se veía que estaba diciendo la verdad, que todo el pavoneo de Arturo Mas en la calle se convirtió en un acto de cobardía en el interior y ante el tribunal. No hablo del contenido de sus declaraciones, que son vergonzosas, sino su propia actitud, su propio cuerpo. Este abogado, creo que de manos limpias, dijo que con una sinceridad y una descripción que no me cabe ninguna duda, que leyó unos papeles que antes de la declaración, antes del interrogatorio judicial del fiscal y de los abogados acusadores, pidió leer un documento escrito y se lo dejaron leer. En ese documento, en varios folios, dice el abogado que visiblemente, escandalosamente, le temblaban las manos y las hojas de papel. La chulería exterior, fuera de la sede, escondía un pavor interior al tribunal. Sus palabras aprendidas de memoria traducían sin vigor, esas palabras son mías, pero después de haber escuchado el testimonio, fidedigno, a mi parecer, del abogado que ha presenciado la declaración de Arturo Mas, que se negó a responder al fiscal y a la acusación particular, pero que respondió a los jueces, con un tono absolutamente distinto al que tenía afuera, sin ninguna sonrisa, temblándole las manos y las piernas, y diciendo la enorme cobardía de que él asumió la responsabilidad política. Eso lo dicen los periódicos ya, porque lo habrá repetido fuera. Pero que no es responsable de ninguna organización, ni de ningún acto exterior, ni de ninguna ejecución visible, porque eso fue obra de los voluntarios. ¿Habráse visto un cobarde mayor que fuera en las televisiones, les chulea a los fiscales, buscáis a los responsables de esta convocatoria? Aquí lo tenéis. Me llamo Arturo Mas, soy yo presidente de la UNITAD quien lo he hecho. ¿Y ahora qué pretende este pobre, ignorante del derecho, que no sabe nada, y que está aupado por una tropa de protectores de la corrupción? Esa tropa esconde la corrupción. La tropa nacionalista está basada en la corrupción, porque es lo único que tiene de particular la catalana, que se ha corrompido más que el resto de España, que es más sistemática. Ha sido más racional que la corrupción del resto de España. En Cataluña ha sido ejemplar la corrupción. Claro, era el presidente Jordi Puyol, el honorable, el que la organizó. Figuraron cómo pudo la generalidad, con aspiraciones de Estado propio, organizar la corrupción propia. Con Andorra de por medio, con padres, madres de Arturo Mas, de propio Puyol, complicado, todo. Con el palacio, con el 3%, que no es el 3%, que es el 5%, con declaraciones de Maragal, y todo el mundo conociendo y sabiendo que la sociedad catalana entera, la sociedad política, está corrompida. Bien, este chuleta de barrio, pues, echa la culpa del delito que se le acusa, no, que es falso, dice, él no ha hecho eso, se lo han hecho los voluntarios. Es que se necesitan más palabras para describir la cobardía y la traición al pueblo que lo sigue a sus seguidores de un dirigente político, que echa la culpa a sus seguidores. Bueno, este hombre, además, está tan mal aconsejado, o mejor dicho, está aconsejado por abogados tan ignorantes que desconocen lo que es la figura delictiva del autor intelectual. Si él dice que él asume la responsabilidad política porque ha convocado políticamente, se está declarando autor intelectual de todo lo que hagan los voluntarios en la organización del acto que él ha pedido intelectualmente. Es autor intelectual. El creador de la figura delictiva se llama Arturo Mas. La responsabilidad suya es más grave que la de todos los ejecutores. Él lo dice, yo no he ejecutado. Muy bien, ¿y qué? Tú has ordenado un crimen y lo han ejecutado los demás. No tienes por ello responsabilidad, eres un ignorante, un chulo en la calle cuando estás protegido, un cobarde dentro de la sede judicial, tembloroso de pies y manos. Esto hay que destacarlo, porque esto no lo dice ningún periódico, pero yo lo he oído en la declaración verbal, en la televisión, al abogado de manos limpias.